Iniciamos la rueda de prensa luego de este excelente partido que tuvimos el día de hoy, excelente partido por el público. Estamos con el equipo Caribbean Storm Island, con el profesor Stefano Stil Corpus y también con Luis Armaz, uno de los mejores valorados del día de hoy. Bueno, profesor, coméntenos un poco al micrófono, por favor, qué sentimiento de la... No, el debut fue bueno, todo salió a la perfección, la jugada del último ahí, el jugador debió pasar más lejos del tirador, pasó cerca, el tirador jugó su malicia, metió la mano y le tocó, el profesor dijo que lo tocó, entonces fue falta y le metió tres puntos y el partido es muy intenso, estaba en cualquier lado. Profesor, ¿se esperaba que se diera en este momento esta derrota como su debut, como tal, o creía que se podía ganar durante el partido? No, siempre creo que podemos ganar, el otro equipo es bueno también, Bucarós tiene creo que 3 y 1, es un equipo bastante bueno también, tiene buenos jugadores, Uno de los mejores que hay en Colombia que es Romario, el partido está entre cualquiera, el técnico también del otro lado, también es bueno, hizo su jugada el último ahí que metió en Francis creo, triple, y se acercó el partido y nosotros fuimos, fallamos un tiro libre y la falta que salió nos salió. Luis, su partido como tal fue importante, pero ¿qué le dice esos tiros libres al final? ¿De pronto fueron los que le costaron el partido a Caribe o dónde cree que estuvo la falla del equipo para poder obtener la derrota al día de hoy? Bueno, mira, yo creo que ya con la alta experiencia que tengo, no me preocupo el haber fallado ese tiro libre porque el juego no se pierde en la última instancia, sino en el camino, fue un partido cerrado, si es comprendible eso, pero mi intención nunca fue lanzar a fallar porque todos hacemos el intento de poder convertir el canasto y bueno, en esta oportunidad, ya después de haber llevado bastantes tiros libres seguidos, fallé, el último lo convertí, pero es como dice el coach, ese era un partido que estaba para cualquiera de los equipos y el juego no se acaba hasta el último segundo. Bueno, hoy su aparición en la ofensiva fue muy importante, pero también en la defensa, ¿qué de pronto usted cree que debe mejorar el equipo para los siguientes partidos? Yo creo que debemos seguir trabajando para la incorporación de Araujo, que es un jugador nuevo, cuando llega un jugador nuevo, el equipo trata de adaptarlo a la situación que hemos venido trabajando durante todo este tiempo, y nada, seguir trabajando, como te dije, fue un partido que estaba para los dos, y yo creo que lo único importante es que tengamos que seguir de pie. Agradecemos a Luis Almanza y al profesor Estefano Stil por haber participado en esa rueda de prensa, y ahí viene Búcaro, es de Búcaro, es de Búcaro. Gracias. 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 Estaba viendo las estadísticas, los números del equipo búcaro de Bucaramanga. ¿Qué le dicen esas estadísticas después de este gran juego que vimos el día de hoy ante Caribbean Surf? El rebote defensivo. Tuvimos problemas con el rebote defensivo. Es algo que tenemos que mejorar. Y yo creo que fue un poquito difícil el equipo porque como no tienen en este momento un coach definido, ellos estaban jugando muy desordenados y para trabajar como coach el scouting es un poco difícil. Entonces estábamos trabajando contra las individualidades de ellos. Se calentaron, les dimos mucha confianza al principio. Y eso no debe ser así. Desde el principio tenemos que entrar a jugar mejor. Profe, hablando de ese partido, importante porque no solo estuvo Romario, sino también ya Brandon tuvo más minutos, tuvo 31 minutos en el partido, donde aportó 21 puntos y también el clutch con un triple importante. ¿Qué nos puede decir de eso? Pues esa es una parte por la cual no pudimos acoplarnos bien porque cuando llega un jugador nuevo, nuestro sistema, dependemos más de la individualidad que de nuestro sistema, nuestros principios, nuestros hábitos, que es lo que trabajamos en la pretemporada. Pero Francis es un profesional y Romario va a ser bien difícil contener a estos dos muchachos. Y se ven que juegan muy bien juntos, se entienden y me encanta lo que está pasando. Romario, complementando la pregunta del profesor y también la respuesta, el complemento con jugadores como Brandon, también como el jugador Aguacica, uno de los armadores de guardias del equipo de Búcaros y también de Facundo. ¿Cómo es ese complemento entre ustedes cuatro dentro del terreno de juego? Bueno, primero que todo, yo creo que hemos creado una buena química entre los cuatro porque primero que todo somos buenos compañeros, ambos tenemos la misma meta que es ganar. No pensamos en individualidades ni nada de eso, sino aportar lo más que podamos al equipo. Entonces, no hay egoísmo, no hay ese tipo de cosas. Por eso es que en la cancha se ve esa química y gracias a Dios los resultados van bien. En lo personal de usted tuvo 21 puntos, como lo dije anteriormente, pero dentro de esos 21 puntos solamente anotó una sola vez en el triple con un porcentaje de 11%. ¿Qué le deja eso para el próximo partido de enseñanza como tal? Bueno, hay partidos que las pelotas caen, otros que no. Lo importante de esto es no dejar ir la confianza. Los tiradores pues siguen tirando. La próxima, tener un poco más en cuenta que si no estoy convirtiendo de tres, poder ayudar al equipo también convirtiendo de dos y haciendo otras cosas. Bueno, profesor, y ya para finalizar, tiene un próximo partido el día lunes, importante también. ¿Qué no puede decir ya de su próximo rival? ¿Contra quién jugamos? Profesor, ya tiene, no solamente vive del día a día, trabaja el día a día, no trabaja los siguientes partidos. ¿Titanes? Bueno, esta noche cuando termine mi cena y me tome mi vino, ahí vamos a empezar a hacer nuestro scout against Titanes. No, eso va a ser, bueno, el torneo está muy parejo, me parece. Está muy parejo y lo que yo veo es que todos los equipos, lo mejor de todo es que los siete equipos que participaron están haciendo hasta lo imposible, la EPB está haciendo un torneo precioso y eso es lo más importante que lo que está sucediendo en Colombia en el baloncesto profesional. Vamos para arriba y el próximo torneo, ahora que la gente está viendo, se está viendo en televisión, en YouTube, en Facebook Live, tenemos muchos fans, mucha gente me llama ahora, entonces yo creo que los coliseos se van a llenar y el baloncesto va para arriba en Colombia. Agradecemos a usted profesor Bernardo Aromario por haber participado en esta rueda de prensa y el día de mañana volveremos con una dupleta, dos partidos excelentes en la liga de blueplay.co. Gracias.